María Cotiello es una actriz española que inició sus estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en Madrid. Nacida en Grillero el 21 de noviembre de 1982 y residente en Grillero, Santa Cruz de Mieres, hasta el 2000. Actualmente reside en la Comunidad de Madrid por motivos profesionales. Entre sus trabajos más relevantes, se encuentra la serie de la sexta, SMS, Sin Miedo a Soñar, donde interpretaba a Eva en la segunda temporada, o la telenovela de TV1 a amar en tiempos revueltos en la que interpretaba a Matilde, hija de los Roldán y prima de la protagonista, Alicia, en la tercera temporada. También apareció en la serie de ficción de Paramount Comedy, Ascensores, interpretando a Alicia, una niña de papá, de estética gótica. Ha participado en la película Las trece rosas, y en los cortometrajes Almas perdidas, Hermín Trude y Esmeralda. Ahora, mañana todo será mejor, no hay de qué y seguridad. Aunque la mayor parte de la carrera profesional de esta actriz se centra en el teatro, en obras como Presas, Viva el Duque, Nuestro Dueño, La Danza de la Muerte, Dios de Woody Allen y Cuentacuentos, el cual fue su primer trabajo en 1999, con tan solo 16 años. En el año 2009 María se adhiere a la campaña «Doy la cara» del Consello Abierto por la Oficialidad, CAO, en la que se reivindica un estatus jurídico de igualdad para la lengua asturiana respecto a la castellana. Actuó desde el principio hasta inicios de la segunda temporada en la serie de Antena 3 Los, protegidos en el papel de Nuria, una profesora del colegio. Más tarde representa el personaje de Sofía, enfermera de los Garmendia, en la serie bandolera de Antena 3. En 2014 ficha por bajo sospecha la nueva serie de Bambú Producciones para Antena 3. En 2015 participa como Nuria en el Ministerio del Tiempo y también protagoniza la película de Roberto Pérez Toledo como la espuma. En 2016 ficha por la televisión del Principado de Asturias, TPA, con un nuevo programa semanal que se emite cada martes, para conocer a fondo las ciudades de Asturias, calle a calle, a través de DECAI, un programa que recorre los barrios más populares y característicos de Asturias. Actualmente es Soledad, la séptima hermana en la serie diaria de TV6 Hermanas. ¡Gracias! ¡Gracias!